Bienvenidos a Montes de Cati, bienvenidos a Montes de Cati. Buenas tardes chicas y chicos, ¿estáis bien? Bueno, me alegro mucho. Pues mirad, he terminado de comer y me voy a poner a hacer un vídeo de productos terminados, porque tengo aquí bastantes cosas para enseñaros. Bueno, pues lo primero de todo, ya tengo aquí mis dos cosas preparadas para ponerme las cosas dentro, mirad, he terminado, es que esta semana he estado lavando cortinas, chicas, y compré este mi color para lavar en la lavadora toda la ropa de color, mirad, este os recomiendo 100%, chicas, compradlo que es buenísimo, este, con un cacito que le pongáis a la lavadora, a la ropa de color, ¿eh? Sale la ropa estupendamente, los pijamas, las sábanas, yo todo eso lo lavo a 30 grados, chicas, todo lo que lavo a 30 grados, y con un cacico de detergente de estos, y os sale la ropa, vamos, preciosa, ¿eh? Vamos, lo recomiendo 100%. Este lo volveré a comprar, lo voy a decir una cosa, lo voy a comprar siempre este, porque es que me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, pues comprarlo, chicas, que es buenísimo. Bueno, pues seguimos. He terminado también esta garracita de agua de 8 litros, que es la que nosotros tomamos en casa, hacemos café y todo eso, y le pongo las comidas también. O sea, chicas, el agua de grifo ha estado durante cierto tiempo en mal estado, ya está bien, ella es potable. Pero yo le he hecho, cuando he cocido, le he hecho a la legumbre agua de esta, ¿eh? Porque la reblandece y las legumbres salen muchísimo más tiernas, ¿eh? Que yo siempre lo pongo a remojo los garbanzos. Mira, mañana me haces cocido. Pues entonces ayer por la noche los puse a remojo con agua de esta. Siempre le pongo agua buena, ¿eh? Y al café también, sale muchísimo mejor, las legumbres salen más tiernas y el café de sabor sale muy, muy, muy bueno. Bueno, seguimos, chicas. Bueno, hablando de café, por aquí he terminado este paquete de bonca natural. Chicas, que esta semana he estado nerviosa, que no veáis, ¿eh? Yo no sé lo que me ha pasado, pero vamos, se me ha puesto el estómago súper nervioso, ¿eh? Bueno, pues este es bueno, pero hay que estar poquito a la cafetera, ¿eh? Os lo voy a enseñar y cómo hago yo el café en la cafetera con este café. Este es muy bueno, ¿eh? Lo volveré a comprar. Tiene sabor, cuerpo y aroma. Muy bien. Está estupendamente. Está muy bueno. Bueno, es que si me paso también de echarle calos que ha sido, algunas veces, pues, me pongo nerviosa de eso. Y también, chicas, estos días atrás que está tomando café en Murcia, en un bar, todos los días, aunque era descafinado, era un manchado lo que me tomaba. Pero sé que no puedo abusar del café porque cuando abuso, entonces se me ponen los nervios aquí en el estómago, porque yo soy nerviosa ya de por sí, y entonces no puedo tomar café. Y me he tenido que tomar durante tres días seguidos tilas, chicas. He visto todos vuestros vídeos que habéis hecho. Mirad, tengo por lo menos un montón de vídeos ya grabados. Lo que pasa es que mi hija con las ales de la universidad no ha podido subírmelos. Pero, y tengo ya el regalito que voy a sortear. También estoy a la espera que me lo envíen para sortearlo ya, ¿eh? Que os haré una demostración de lo que es, para que hay uno para vosotros y otro para mí, ¿eh? Y entonces os lo haré a demostración con el mío y ya, si os gusta, pues ya os enviaré vuestro. Bueno, seguimos. He terminado también este lavavajillas con su líquido. Chicas, no me ha gustado mucho, la verdad. No es que deje los platos muy mal, pero a mí me gusta más. O el flota, el mistol o el faily, ¿eh? Este yo no lo volveré a comprar. La verdad que lo compré porque llevaba mucha cantidad, ¿eh? Y sale rentable. Lleva 130 mililitros. Pero a la larga no he traído cuenta porque aunque sea más rentable, la calidad no es la misma. Entonces prefiero que lleve menos cantidad pero que me rentúe más y sea más bueno, ¿eh? Bueno, pues esto no lo volveré a comprar. No me ha gustado nada. Bueno, seguimos. Voy a quitarle los tapones. Puedo aquí. Y ahora que voy a meter un montón de tapones aquí. Bueno, pues este vinado también, chicas, este vin. Esto es buenísimo. Lo volveré a comprar, chicas, para la puza de la cocina, para los culos de las sartenes, los cazos, las ollas y los fogones, los fogones de los fogones. Es buenísimo. Lo volveré a comprar. He terminado también, chicas, esta lejía de dos litros, no me ha gustado mucho. La compré para limpiar las rayas de mi cocina, pero la verdad que no vale mucho. No me manquea mucho. Ahora, chicas, ¿sabéis con qué friego el suelo de mi piso? Que me lo dijo el otro día una mujer, que tenía una mascota. Si tenéis las mascotas en casa, fregad los suelos con vinagre y agua caliente. Veréis que como la mascota no se mea. Pero eso con el tiempo, poco a poco, hasta que ella se vaya acostumbrando. Porque el olor al vinagre, las mascotas no lo toleran. Y entonces, al no tolerarlo, pues no se orinan tanto. A mí me lo dijo el otro día una mujer. Y llevo ya fregando los suelos con eso. Y brillan más. Bueno, chicas, seguimos con los productos terminados. Es que mirad, se me ha cortado porque tenía un montón de vídeos en el historial. Y he tenido que quitar unos pocos otra vez. Ya van tres veces que se me ha cortado. Bueno, pues seguimos con los productos terminados. Mirad, he terminado también. Es que limpia suelos, abriantador, que va muy bien. Cuidado yo los suelos. Este va bien, pero a mí no me ha gustado mucho, chicas. Porque me dejan los suelos un poco empañados. Bueno, pues que no los volvería a comprar. Por aquí tengo los tapones. A ver, solo a mi hermana. Bueno, chicas, es que se me ha cortado tres veces, ¿eh? Como tenía todo saturado de vídeos, no me dejaba subir más. Bueno, he terminado también este ambientador de Acevi. Que si Encarni no sabe cómo se llama. Se llama Encarni19961. Mira, este es el ambientador que yo le pongo a los suelos cuando se mea mi perrito Coco. Se llama Acevi, mirad. Mira. Y este huele fenomenal. Hay otro que no huele tan bien como este. Este es de brisa marina. Este huele mejor que otro que hay que no es de brisa marina, ¿eh? Mira, pues así es. Si lo quieres comprar. Esto lo compré yo en el Super Cash. Si vas al Cash, quiere caber. Bueno, seguimos. He terminado también esta crema. Esta crema que se llama el Exit Intenso de Noche. Que ya no me queda, chicas. Ya. Si queda un poquito nada, ¿eh? Esto huele fenomenal, ¿eh? Y protege las células madre de la piel. Realza la juventud de la piel. Este es buenísimo, chicas. Este es de corte inglés. Bueno, voy a terminar también esto. He terminado también esta agua de colonia Naturlium. Naturlium. Que huele a coco. Chicas, si os gusta la colonia Olor a Coco, mirad. Esta es de mi hija. Y huele muy bien. Ya no queda, ¿eh? Pero mirad que pulverizador. Este lo podéis guardar para poner aquí más colonia, ¿eh? Este no lo voy a tirar. Pues este, seguro mi hija lo vuelve a comprar, ¿eh? Porque huele muy bien esta colonia. Bueno, seguimos. He terminado también este Timotei dos en unos. Acondicionador. Se va muy bien también, ¿eh? Chicas, tenéis que daros dos pasas de Shampoo y luego le ponéis un poquito de crema. Luego ya por lo secáis, ¿eh? Y si queréis lo ponéis un poquito de serum. Si lo hacéis la plancha, lo ponéis un poquito de serum. Mirad. Este huele muy bien. Y es muy bueno, ¿eh? ¿Qué más? He terminado también este papel del vate. Doble capa. Este es el con sus chicas. Con 12 rollos. Este lo vuelvo a comprar porque me cuesta 2 euros los 12 rollos. Pero me gusta más el de Mercaduna, ¿eh? Que lleva más cantidad de papel. Y es más grande el rollo, ¿eh? Y es mejor calidad. Bueno, he terminado también esta leche que siempre os enseño. Sin artusa, que es la que tomamos en casa, que ya habéis notado. Esto también la volveré a comprar. Va muy bien. Seguimos por aquí con más productos, chicas. Y teníamos cosas llenas. Mirad. He terminado también este vanis polvo. Chicas, que va muy bien. Que pone fórmula con agentes contra manchas de grasa. Mirad que pedazo de caja de vanis, chicas. Esto me costó a mí en el campillo 5 euros. ¿Eh? Y esto se lo ponía yo a las manchas de los trapos de mano, ¿eh? Cuando ponía la lavadura con ropa manchada. Le ponía un cacito de esto, ¿eh? Y se iban las manchas polares para toda la ropa que esté manchada, chicas. Este es buenísimo. Pone quita manchas, ropa blanca y de color. Aquí abajo lo pone, chicas. Entonces, ropa de color y blanca, ¿eh? Vale para dos cosas. Bueno, ¿qué más? He terminado también este detergente líquido. El mismo. No es malo, chicas. No es malo. Pero a mí la verdad que no me ha gustado mucho, ¿eh? Yo prefiero mi color. A ropa de color. ¿Eh? Deja la ropa mejor. Y sin ponerle suavizante y sin nada, chicas. A ropa de color, con el mi color solo. Le ponéis un cacito. Y no hace falta ni ponerle nada, ni suavizante, ni nada, ¿eh? Miren. Este no me ha gustado. Está bien, pero no lo volveré a comprar. Yo desde que tengo el mi color ya le pongo toda la ropa. Y va muy bien. Bueno, he terminado también este nori diario para toda la ropa. Chicas, este es carísimo. No trae... Me gusta. Deja bien la ropa. Para la ropa de diario la deja muy bien. Pero no cunde. Yo prefiero, como tengo que poner muchas lavadoras, chicas. Prefiero comprar el mi color. Que me cunde más. Y va más cantidad. Y con muy poquito que pongas. O para la lavadura llena te cunde más que esto. Y te rinde más. ¿Eh? Y entonces esto no me gusta. No lo volveré a comprar. Aquí está el tapón. Esta botellita de lejilla. Esta sí la volveré a comprar. Este Garnier Fructi. Mutile Repair 3. Pone de mantequilla y almendras. Este es muy bueno, chicas. Este lo compra mucho mi hija para lavarse ella el pelo, ¿eh? Que luego se hace la plancha. Se pone el serum y se pone cosa en el pelo. Bueno, este es bueno. Lo volveré a comprar ella porque le ha gustado un montón. He terminado también este paquetico de café. También sale muy bueno, pero hay que poner poquito, chicas, porque si no os ponéis nerviosas. A ver, ¿qué más he terminado? Ah, estas toallitas que mi perrito copo, que huele muy bien. Voy a quitarle la tapa también. Así, se puede quitar la tapa. Se la tapa para lavarse a mi hermano, ¿eh? Y, ¿qué más hay aquí? Ah, aquí quedan ya muy poquitas cositas. Este ambientador de ropa limpia. Que huele bien, chicas. Y este de Nibis para blanquear los dientes. Estas dos cosas las volveré a comprar. Huele muy bien. ¿Cuántas cosas, chicas? Madre mía, va acumulando una de productos y de cosas. A ver, ¿qué hay más por aquí? Ah, mirad. Esta colonia... Pot de Toilet. 100 mililitros de salpil de coco. Mmm, esta huele fenomenal. Estas chicas... Bueno, quiero... La volveré a comprar. Es que me encanta el olor a coco. Huele fenomenal. Y luego, chicas... Este papel de rollo gar. El Mercadona. El rollo gar del Mercadona. Chicas, lo volveré a comprar. Va muy bien. Bueno, chicas. Pues, hasta aquí han llegado mis productos terminados de hoy. Si os ha gustado, le dais al like. Que os suscribí a mi canal. Los mundos de caché. El mundos de caché. Adiós y hasta la próxima.